El cuñado de Julio De Vido dijo que no era su voz la de las escuchas. Minicelli negó tener vínculos con las operaciones de contrabando y negó que su voz estuviera en las escuchas. El juez Aginski ordenó un peritaje acústico sobre las grabaciones. El Banco Central reforzó su intervención para frenar la escalada del dólar. Fuentes del mercado estimaron que vendió cerca de 600 millones de dólares de las reservas internacionales para que la moneda cierre a 18 pesos con 4 centavos. En julio la inflación de la ciudad de Buenos Aires fue del 1,8%. El índice acumulado en los primeros 7 meses de 2017 fue del 15% en los supermercados porteños mientras que el interanual llegó al 22,9%. Nuevo récord de préstamos hipotecarios de el Banco Nación. La entidad bancaria aprobó 1.651 operaciones de compra de viviendas por más de 1.926 millones de pesos durante el mes pasado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!